...nos ocupamos del síndrome de alienación parental. ¿Es una falacia esto, Julia? Sí, bueno, así lo caracterizó el gobierno a través de un pronunciamiento de la Secretaría de Niñez a cargo de Lerner, de Gabriel Lerner. Lo caracterizó como una falacia carente de rigor científico. ¿Esto por qué y por qué en este momento...? Se lo nombra mucho a esto, ¿no? Bueno, se lo nombra mucho y la semana pasada se habló en un programa de televisión, en el programa Fantino a la Tarde, más precisamente, en el canal América TV. Y se lo trató en toda la emisión como una especie, bajo la premisa de una supuesta alza del SAP durante la cuarentena. ¿Qué es el SAP? Bueno, este síndrome de alienación parental. ¿Y por qué es tan prejudicial, que es lo que dice también el pronunciamiento del gobierno para los niños y las niñas? Bueno, lo que dice el SAP es que supuestamente las mujeres, en realidad también, digamos, dicen que los hombres, pero ahora vamos a ver por qué, sobre todo las mujeres, lo que dice es que las mujeres le llenan la cabeza a los hijos en contra de los padres y llegan a decir incluso que, los llegan a convencer de que fueron abusados o violentados por sus propios padres. Hay que decir algunas cosas respecto de esto. Por un lado, los especialistas vienen diciendo que, digamos, es imposible que un niño sea manipulado a ese nivel, que esto en una o dos entrevistas rápidamente se puede ver. Sí, sí, claro, los especialistas se dan cuenta, obviamente. Si un niño fue abusado o no. Y por otro lado, que viola los derechos del niño, los derechos establecidos en la Convención de Derechos del Niño de 1990, que tiene carácter constitucional, en donde se aclara que los niños deben ser escuchados. Y esto que hace, bueno, no escucha a los niños, le saca ese carácter de sujeto de derecho a los niños y a las niñas y también las pone a las mujeres en un lugar de manipuladoras, ¿no? De estigmatización. Sí. Y en definitiva, lo que termina siendo es revictimizando también a los niños que fueron abusados. Y un dato importante para tener en cuenta, de cada 100 padres que fueron acusados de abuso sexual, de abusar sexualmente de sus hijos, solo uno o dos son condenados. Con lo cual, ¿qué pasa con esos 98, 99 padres que fueron absueltos? Que siguen, en algunos casos, siguen viendo a sus hijos. Bueno, a esto vamos. ¿Qué pasa con esos padres? Solicitan la revinculación. ¿Y de qué manera lo hacen? Con los criterios del SAP. Porque dicen que fueron denuncias falsas, usan el SAP, a veces con el nombre de SAP, a veces no. Utilizan los criterios del SAP para solicitar una revinculación. Esto queda librado, bueno, a la perspectiva de la justicia, de quien le toque si tiene una perspectiva de género y también de derechos del niño o no la tiene. Gracias, Julia. No, vamos.